Bien, me presento a su Jesús, decirlas y decirlas que hoy estoy un poco triste porque ayer no se hizo el viaje, pero fueron motivos de gigantón en gigantón de José María porque no se pudo afectuar ayer el viaje. Porque mi familia quieren que yo me porte bien aquí, para ir bien, en buenas condiciones a mi casa. El mensaje de hoy ya se acerca a la Navidad, se acerca a mi día 25 de diciembre, se acerca a lo que hay es Mago. Estamos en el Año Nuevo, es algo que es muy bonito y tenemos que amarnos y respetarnos todas y todos. Mi familia se basa en 7 puntos, honor, dignidad, valor, coraje, valentía, humildad y honra. Eso es lo que nos basamos, yo la dignidad la tenía por los suelos, debido a mi comportamiento que estaba teniendo hasta ahora. La dignidad la he tenido por los suelos, pero vuelvo a recuperar mi dignidad. Y cómo la recupero, portándome bien desde hoy mismo. He dejado el tabaco, hoy mismo he dejado el tabaco para entrenar con mis caballos. Bueno, para entrenar con los caballos que hay en las matas, para entrenar con los caballos. Cómo me entrenan ellos físicamente y eso, pues le he dejado el tabaco. Pues quién es yo, lo estoy intentando y creo que esta vez he conseguido dejar el tabaco. En cuanto a las mariconadas, ya no hago ninguna mariconada. Me voy a portar bien porque me quiero ir, al igual que ustedes, elegidas y elegidos. Por lo cual me voy a portar bien, es decir, si sacan mariconadas son pasadas hechas actuales. ¿De acuerdo? Porque quiero decir que yo ya me voy a portar al 100% de bien. Con dignidad, con valor, con coraje, con honra, con humildad, con honor. Bueno, de acuerdo, me voy a portar bajo los 7 puntos y dígitos que están, que los tiene mi familia y yo también los tengo. Aunque la dignidad me fue tocada muchísimo en el Colegio de Curas de los Agustinos, donde sufrí más de, no, 8 años exactos, 8 por ahí años de malos tratos psicológicos y lo pasé muy mal. Después del colegio, pues, seguí pasándolo mal, porque pasé a ser el tonto del pueblo, etc. Pero bueno, el caso es que soy el hijo de quien soy, de los más grandes, aunque de eso hay envidia, hay envidia. Hay muchísima envidia por ser el hijo de los más grandes. Y quiero decir que mi dignidad vuelve a ser buena de ahora en adelante. He dejado el trabajo y empiezo a entrenar con los caballos. Y mi dignidad es favorable ahora mismo. Mi honor, mi honra, mi humildad, mi coraje, mi valentía. Los 7 puntos en los cuales estamos basados. Que ustedes se tienen que basar en esos 7 puntos. No, respeto, valentía, coraje, humildad y valentía. Bien, es importante que nos respetemos y no solo en Navidad. Es importante hacerlo también fuera de Navidad, el respeto. Respeto es que si hay una persona mayor en el metro, está de pies y nosotros estamos sentados, cedámosle el sitio. Si hay una persona que está con muletas, cedámosle el sitio. Seamos humanos y cedámosle el sitio al que lo necesita. Si vamos al autobús y hay una persona mayor, dejémosla pasar antes a la persona mayor que nosotros. Todos llegaremos igual. Es importante el respeto. Y a las personas mayores tratarlas de usted porque se lo merecen. Porque para algo son mayores, ¿no? Los abuelos y las abuelas. Tratarlas de usted con un respeto. En mi familia nos tratamos de usted entre todos. Pero eso no implica que ustedes se puedan tutear. Eso es mi familia. En mi familia nos tratamos de usted entre todas y entre todos. María, José, mis hermanos, mi mujer y mi hijo. Nos tratamos de usted. Bien, el viaje se ha tenido que aplazar. Motivo que gira en tono medio de la afirmativa hasta que mi comportamiento no sea el correcto. Y empiezo a ser el correcto de hoy mismo, en el cual mi comportamiento va a ser 100% bueno. Me baso en dignidad, valor, coraje, honra, disciplina, honor, humildad y honra y valentía. Me baso en todos esos siete puntos, ¿de acuerdo? Los cuales me los he de memoria, me los impone mi familia, que hay que tener yo. Humildad, ser humilde con los demás. Ser humilde con los demás. Incluso si hay un mendigo en la calle, ayudar al mendigo. Para que pueda comer y beber, ¿de acuerdo? Para que tenga su plato de comida y tenga su techo. Ayudar al mendigo. Humildad. Valentía, ser valiente, pero valiente siempre. Ser una persona valiente, no temerosa de nada y valiente, pero sí respetuosa. Coraje, echarle un par de coraje a la vida. Porque en la vida hay que echarle coraje, valor, dignidad. Honra. Honra. Hay que ser honrados, tanto a nuestros padres, como a nuestra madre, como a nuestros hermanos, el que los tenga, como a la mujer e hijo. Hay que ser honrados. De acuerdo, tener honra es algo muy importante. Valentía, coraje, honra, dignidad, disciplina. Ser disciplinados con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Si somos disciplinados con nosotros mismos, respetaremos a los demás. Y no hay que basarse en el libertinaje. El libertinaje es un fallo muy grave, muy gordo. Lo que hay que hacer es, tu libertad acaba donde empieza la del otro. Eso sí, nuestra libertad acaba donde empieza la libertad de la otra persona. Pero tenemos esa libertad. ¿De acuerdo? Que es muy distinto que el libertinaje. También quiero decirles y decirles a todas y a todos que el viaje se aplaza. Pero se aplaza no mucho tiempo hasta que tenga el afirmativo de Gigantón, de José. Voy a empezar a ser entrenado por los caballos. He dejado el tabaco. Estoy en ello, en dejar el tabaco. Pero creo que esta vez sí lo voy a conseguir. Por lo demás, quiero que sepan que mi dignidad, a partir de hoy, empieza a ser buena. Nadie va a tocar mi dignidad. Y si la tocan, la tocan con vídeos pasados, haciendo los actuales. Porque diré todos los días, mi dignidad es buena, mi dignidad es buena. Todos los días lo voy a decir, para que sepan ustedes que me estoy comportando bien. Publiquen lo que publiquen. Pues tiene vídeos pasados, los hacen actuales, me da lo que dicen. Las publicaciones en contra me dan los vídeos. Y me la traigo al fresco. A mí lo que me importa es irme con los míos, igual que ustedes, irnos con los nuestros. Y para eso no queda mucho tiempo, de acuerdo. Tan solo les pido paciencia, calma y tranquilidad. Lo importante es que haya respeto, ayudar al mendigo, al alcohólico, al alcohólico, al alinómano. A darles un techo un poco grueso. A llevarles a un centro al que les necesite que sea al alcohólico o al alinómano y ayudar de verdad. Porque no solo hay que ayudar en Navidad, hay que ayudar también todo lo que es todo el año. El día 25 de diciembre es mi día, estoy muy feliz porque se está acercando mi día, aunque no lo paso estas navidades con mi familia, lo cual me preocupa, pero no me preocupa, porque sé que dentro poco estaré con ellos, al igual que ustedes, elegidas y elegidas. Muchas gracias, mi dignidad vuelve a ser buena, repito, publiquen lo que publiquen, mi honor, mi valentía, mi coraje, mi honra, de acuerdo, y mi humildad, la humildad es lo más importante de las personas, nunca creer ser más poderoso, ser el más poderoso, por dinero, por capitalismo, no, ser humilde, no depender del dinero, ser humilde, aunque sé que es muy difícil no depender del dinero, porque hoy en día vivimos una época que es el dinero que mueve todo, pero con el dinero no se paga el ver un amanecer, con el dinero no se paga el beso a nuestra mujer, con el dinero no se paga el amor y el cariño a nuestros padres, el dinero da felicidad, pero el dinero no es amor. Muchísimas gracias, se despide Jesús, gracias Internacional Metro Madre.